Muy bien, muy bien Ven para aquí, ven para aquí Que de ahí ya no te dan Muy bien Te has librado de churro Venga, sigue Apuntar bien Venga, a ver si puedes salir de ahí Ánimo Venga, eso es ¡Este lado! ¡Vamos! Venga, corre, 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 corre azul Venga, ahora lo tienes Vale, se ha acabado el juego Poner seguros Poner chupetes Han ganado autores Venga, ozongui ¡Vamos!